Mis palabras no podrán dignificar que siento por ti, cariño. Así que dejaré que la elocuencia de mis acciones y el filo de mi cuchillo te lo digan al oído. Resnón verba, querida mía. Sé que no podrás dejar de pensar cada noche, antes de dormir, en qué estoy haciendo. Y cuál será el nombre que todos susurrarán como mi siguiente víctima. Pero, sobre todo, quiero que no te queden dudas que hago esto. Porque me importas más de lo que estoy dispuesto a admitir mirándote a los ojos. Y sé que te gusta también. Tus ojos y tu piel son, en extremo, sinceros. Y la emoción que te genera lo que hago, no puedes ocultarla. Compartimos ese gusto por la sangre. Sigo aquí y hago esto porque me gusta lo que hago. Me gusta sentir esta emoción. Me gusta ponerle fin a miserables indeseados de la comunidad. ¡Violosirrorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo Gracias por ver el video.